Padres de familia de la Escuela Urbana 1238 y Pigmenio González en Tónala advierten que podrían bloquear el trayecto de nuevo periférico de no tener una solución inmediata a las denuncias presentadas en la Secretaría de Educación en contra de la directora María Cristina López García por abuso de autoridad, trato desigual hacia el personal docente e incremento en casos de bullying. Reunidos afuera del centro escolar con temor a represalias hacia sus hijas e hijos, algunos padres de familia narraron los casos de violencia intreescolar, uso de prepotencia y difamación hacia el Comité de Padres de Familia y desinformación en las cuotas de padres de familia. Janet Flores, madre de familia, mencionó algunos presuntos actos incurridos por la directora, quien al parecer cuenta con antecedentes similares en la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio en Lomas de Polanco, en Guadalajara, en donde fue retirada del cargo. Ha habido muchos problemas de bullying, ella es muy grosera y muy déspota, no atiende a los papás, no los deja ingresar. Ella hizo una denuncia en la fiscalía argumentando que perdieron los libros de contabilidad y de cash y papelería de la escuela, mismo que después en un video que hice llegar a su radiación, ella se da por entendido que no, que ella tiene los documentos en su poder. No nos ha dado cuenta, quedó de darnos cuenta a la segunda semana de ingresar aquí al plantel educativo. Las quejas han sido presentadas ante la Secretaría de Educación y ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, esta última por docentes por acoso laboral, sin que a la fecha haya una respuesta para solucionar la problemática escolar. Hay una denuncia por parte de los maestros hacia la directora en Derechos Humanos y misma que se entregó a Secretaría para que pusieran orden y situación, ya que los maestros levantaron su denuncia por acoso laboral. Los maestros han salido llorando de dirección y aún así dan la cara y van con nuestros hijos a darles clase de la mejor manera. Con la llegada de la directora María Cristina López, denunciaron que el año pasado se registró un caso de discriminación y bullying hacia un niño de tercer grado, sin que a la fecha reciba terapia psicológica. Un problema de bullying que hubo aquí en la escuela donde a un niño le ponen su cabeza en el excusado y no hicieron nada. El año pasado mi hijo estuvo en esta escuela, encontraron drogas y no hicieron nada. Asimismo, el padre de familia Juan Daniel reforzó la denuncia con que la directora impide el acceso de los papás al plantel y evita el diálogo con ellos. Ha tratado uno como padre de familia de entablar comunicación con ella para ver las conformidades o planteárselas para buscar una buena solución para nuestros hijos, pero es nulo, no se puede hablar con ella, no podemos tener la comunicación. Los padres de familia piden a la Secretaría de Educación y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos atender sus demandas. De lo contrario, sumarán a la lista de peticiones el cierre del nuevo periférico para ser escuchados. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.